Último segmento de este resumen de agronoticias. El sector lechero cuenta ahora con una nueva plataforma electrónica que mide la productividad promedio de cada atambo. En su participación en la sesión directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche, el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria presentó un simulador web para uso de este sector. Según comentó el ingeniero agrónomo Álvaro Roel, se trata de un programa informático al que se podrá acceder a través de la página web del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. A partir de la información introducida al sistema por parte de los productores, el programa determina automáticamente la producción promedio del establecimiento. Según el presidente de la entidad, se trata de una herramienta que pretende seguir estimulando a que el sector produzca más leche y con mejor calidad. Un poco de alegría a esta reunión, como tú decís, acá en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche, en este acuerdo de las tres instituciones, el Inale por un lado capacitando gente en el uso de esta herramienta que es un software que permite predecir la productividad de leche de un tambo, que se llama Plan T, o sea Plan Tambo. La NPL como gremial de alta vinculación, digamos, con el sistema productivo. Y por otro lado de línea, generando el conocimiento. Yo creo que la alegría es doble en el sentido de esta, podríamos decir ya, obsesión de esta junta directiva que el conocimiento generado sea luego utilizado por los productores y por los... Y este es un ejemplo de eso, es un software que está colgado en la página web de línea, que cualquier productor o cualquier técnico vinculado a la lechería lo puede utilizar y que le permite de alguna manera, digamos, jugar con las diferentes variables, asignación de pradera, de suplementación, de verdeos y de alguna manera poder predecir la productividad y ajustar, digamos, la mejor ecuación productiva. Aseo va justamente mi próxima consulta. ¿Cuáles son los parámetros o indicadores que se encuentran en esta herramienta tecnológica y que dan cuenta un poco también de la productividad de un tambo? Bueno, es justamente la interacción entre el manejo a nivel del predio, tanto de los aspectos forrajeros como de los aspectos de los cultivos utilizados, como la parte de suplementación y, bueno, la importancia que esto tiene en este sector que yo creo que de alguna manera nos permite avizorar el mismo tipo de trabajo en otros, de tener la productividad a forma diaria, ¿no? Y de alguna manera estamos pensando que en una propuesta, digamos, futura y luego de los arreglos institucionales que haya que hacer, que esto vaya generando cierta base de información para de alguna manera poder tener, digamos, los números de la lechería, digamos, de una forma más sólida y más robusta. En el trasfondo de esta articulación entre organismos, sin duda está esta motivación de poder seguir apostando a producir cada vez más a nivel de la producción lechera nacional. Sin duda estamos convencidos que justamente este punto de inflexión donde, digamos, la aplicación del conocimiento pasa a ser la diferencia en poder seguir dentro del medio o quedar fuera de él. Esta herramienta de toma de decisión, esta herramienta informática accesible a través de la web, utilizando la tecnología de información y utilizando, digamos, la posición que tenemos a nivel nacional de tener una amplia red de acceso a la informática, contribuye en ese sentido. Dentro de ese programa es como lo mismo que le sucede a uno en un auto, cuando prende el auto hay un montón de información a nivel electrónico, a nivel del motor que uno no lo ve, pero que acciona. Esto es lo mismo, cuando uno entra a esta herramienta denominada Plan T y de uso a través de la web, está todas las interacciones del sistema productivo, en este caso del sector lechero. Esto es algo que fue desarrollado hace muchos años por investigadores de línea, liderados por Henry Durán, que ya había sido realizado en otros formatos, digamos, en aquellos momentos y que ahora, digamos, fue actualizado y fue puesto a nivel de la web para poder ser utilizado por los decisores.